La moda para fiestas lleva el sello de Sol y Luna. Cuatro diseños que conjugan elegancia y distinción integran la propuesta que Sol y Luna pone a consideración de la teleaudiencia de Simplemente Corrientes. Las imágenes muestran un vestido a media pierna que amalgama a la perfección una conjunción de tonalidades pastel. Es de diseños traples con bustier de microtool drapeado y falda de seda sublimada en composé de flores. La faja color naranja ciñe la cintura de nuestra modelo. Los accesorios de moda ostentan piedras multicolores. En los pies, sandalias de Luciano Marras con capellada de acrílico transparente y originales detalles que se lucen a la vista. Vemos ahora un vestido largo en el que se destaca el bustier drapeado de microtool en tonalidad de rojo vermellón de un solo hombro. La falda es de seda sublimada en una composición impresionista que incluye todos los matices de azules y rojos, piedras facetadas y aurora boreal para los accesorios de moda. En los pies, sandalias boca de pez con escamas y taco intervenido. Las imágenes muestran ahora una creación de noche, confeccionada en gasa sublimada que combina rosas y fucsias en un estampado que mixtura pinceladas animal y selváticas, además de lunares. El bustier de un solo hombro se enmarca en un ramillete de flores de gasa que lo deja muy delicado. Los accesorios de strass le otorgan un brillo único. En los pies, zapatos clásicos plateados boca de pez. En la última pasada, nuestra modelo desfila un vestido largo en un interesante dueto de verde manzana y negro. Falda de gasa cortada en tres capas y bustier de microtool transparente totalmente trabajado en fantasía de hojas de seda y gasa de buen efecto visual. Un párrafo especial merece el cuello totalmente recamado en cristal de roca que se repite en los accesorios, además de strass. En los pies, sandalias de cuero con profusión de tiras. Peinó a Verónica Abregainz, Mabel del staff de Divas, a quien agradecemos. Las formas de pago incluyen estas novedades. Con naranja todos los días 12 cuotas sin interés. Solo los miércoles 12 cuotas más 20% de bonificación. Y por compra de contado efectivo, 20% de descuento. ¡Gracias!